Como puede ver, pues nosotros tomamos la iniciativa de darle vida, como quien dice, al parque, ¿no? Porque en sí estaba abandonado ya. Yo tomé la iniciativa, pues decir, mi niña quería venir a jugar y no tenía un lugar donde jugar, pues ¿y por qué no hacerlo? Iniciando uno mismo, ¿no? Porque estaba lleno de maleza, de todo, pues entonces yo decidí venir sola en ese momento y después, pues viendo los moradores de aquel sector, pues dijeron, ¿qué estás haciendo tú, la minga sola? Le digo, sí, me dice, ¿por qué no le dejamos hasta la clara que de ahí nosotros te ayudamos? Le digo, pues chévere. Como ya vio, pues estamos en, bueno, todavía no en la clara, pero ellos nos han venido a apoyar, como usted ve aquí, los vecinos, pues, decide el barrio de las Acacias. Ya, entonces, pues, damos la iniciativa, como usted nos podrá ver, pues estamos todos aquí apoyándonos el uno al otro para tener un, como puede decir, un parquecito donde los niños se vengan a divertir y no solo los niños, porque los adultos también en hora de la tarde, que se yo, se pueden dar aquí, sentarse un rato y así. Siempre hay una persona más caricativa que ha llegado a nosotros, pues él siempre, siempre está ayudando. Bueno, no, no, que es el señor Manuel Quisnigén. Hasta ahora, pues, pedimos al señor alcalde que nos ayude, ¿no? Lo que queremos es que nos apoye con lo que es el alumbrado y lo que son los juegos.